Cruzo los brazos Vete mujer mala, vete de mi vera Ruea lo mismito que la maldición Que un dibe premita, que el gache que quiera Pague tus quereres, tus quereres pague con mala traición Y te que te hicieras como la falsa bonea De mano en mano va y ninguno se la quea De mano en mano va y ninguno se la quea Beso los negros, zarcillo fino Que allí dejara cuando se fue Y aquellas trenzas de pelo engrino Que en otro tiempo cortó pa'er Cuando se marchaba no intentó mirarla Ni lanzó un cajío ni le dijo adiós En torno a la puerta y pa' no llamarla Se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón Y te que tú serás como la falsa bonea Que de mano en mano va y ninguno se la quea Que de mano en mano va y ninguno se la quea Que de mano en mano va y ninguno se la quea De mano en mano va y ninguno se la quea Que de mano en mano va y ninguno se la quea Que de mano en mano vay en mano